Hola, buenas tardes. Hola a todas, a las que nos están viendo desde el Facebook del diario Ultimátum. Les doy las muy buenas tardes a todas a este programa que se llama Entre la Igualdad y la Violencia Política, de la maestra María Enriqueta Burelo Belgar, que hoy no pudo estar aquí con nosotras, pero que les manda un saludo a todas. Hola a todas, hoy yo soy Álex Muñoz, yo voy a estar moderando esta mesa y bueno, agradezco la invitación a la maestra Queta, así como a Geli Pacheco y les doy la bienvenida a todas las que nos están viendo y también a todas las panelistas de hoy que son integrantes de Monitoras Violeta, que es justamente un observatorio de violencia política de género contra las mujeres en los medios de comunicación. Están aquí conmigo María Cruz Hernández, de Alternativas Sociales Feministas, María José García Cruz, de Alternativas Sociales Feministas, Edna Morales Bautista, del Colegio de Abogados Electorales de Chiapas, Estefanía Martínez González, de Voces Feministas, y Andrea Velasco, de Alternativas Sociales Feministas. Vamos a iniciar con esta charla. Primero quisiera que las panelistas pudieran presentarse brevemente, que nos dijeran algo de ustedes en unas cuantas líneas, por favor. María, ¿podrías iniciar? Por supuesto que sí. Muchísimas gracias, Álex Muñoz. Gracias por esta invitación. Agradezco también a mis compañeras de Monitoras Violetas su presencia esta tarde. Soy María Cruz, soy feminista de hace muchos años y pues hoy soy parte de Monitoras Violeta en el interés de documentar y prevenir, sobre todo, que no suceda la violencia política en razón de género contra las mujeres. Gracias. Gracias, María. María José, ¿podrías presentarte, por favor? Hola, yo soy María José, soy parte de Alternativas Sociales, trabajo con ellos desde hace dos años como investigadora, como tallerista y lo que se necesite. Y bueno, ahora soy parte de Monitoras Violeta y pues nada, atenta aquí a la entrevista. Mucho gusto. Gracias, María José. Bienvenidas a todas. Edna Morales, por favor. Hola, buenas tardes a todas, buenas tardes a todo tu auditorio. Álex, muchísimas gracias por la invitación. Y desde aquí le mando un fuerte abrazo a la maestra Quetita, que no estuvo con nosotras el día de hoy, pero nuestro cariño siempre con ella. Soy Edna Morales, abogada feminista, y aquí soy miembro fundadora del Colegio de Abogados y Abogadas Electorales de Chiapas y también del Observatorio Monitoras Violetas. Buenas tardes. Gracias, Edna. Estefanía, de Voces Feministas. Gracias, Ale. Y un abrazo igual para la maestra Quetita y saludos para quienes nos ven. Y soy Estefanía González, soy comunicóloga feminista y también trabajo con Voces Feministas. Gracias, Steph. Y por último, también contamos con la participación de Andrea Velasco. Muchas gracias, Álex. Pues, mucho gusto. Yo soy Andrea Velasco. Yo colaboro con Alternativas Sociales Feministas. Me he especializado en temas de derechos humanos y libertad de expresión, siempre con perspectiva de género. Entonces, pues, bueno, ahora colaborando para detectar esta violencia política en razón de género. Muchas gracias a todas. Vamos a iniciar con este panel que trata justamente sobre violencia política en vistas al actual proceso electoral y también tomando en cuenta la instalación del Observatorio de Violencia Política de Género contra las Mujeres en Medios de Comunicación, Monitoras Violeta. Y me gustaría iniciar con la participación de Edna Morales que nos pudiera contar cómo se configura la violencia política en razón de género. Sí, gracias, Álex. Mira, la violencia política contra las mujeres va aumentando conforme hemos ido incrementando, conforme ha ido incrementando nuestra participación política, ¿no? En México debemos recordar que esta participación comienza a nivel federal con nuestro derecho al sufragio en las elecciones de 1955. Posteriormente, en 1993, se comienza a establecer en la normativa electoral lo que nosotras conocemos como las cuotas de género. Las cuotas de género estaban establecidas en la COFIPE y parece chiste, pero se les hacía una invitación a los partidos políticos para que promovieran la participación política de nosotras. ¿Qué sucedió? Obviamente, los partidos políticos en esta resistencia, pues no nos postulaban como candidatas. Al ver este actuar en el 97, ya la legislación prevé una obligatoriedad de postular, bueno, una obligatoriedad a los partidos de no postular más del 70% de un mismo género. ¿Pero qué sucedía? Pues el 30% siempre nos correspondía a nosotras. 17 años después, en el 2014, ya vamos a ver que se eleva a rango constitucional una garantía de paridad entre hombres y mujeres, lo que nosotras conocemos. Como el 50 y 50, los partidos políticos deben de postular en sus candidaturas al 50% hombres y al 50% mujeres. ¿Qué quiero dar a notar con esta breve cronología de nuestra participación en la vida política de nuestro país? ¿Qué hemos transitado en un camino sinuoso? Y hasta la presente fecha existe resistencia por parte de partidos políticos, candidatos, de militantes, de simpatizantes, de muchas personas. Es por ello que es necesario estos espacios, es por ello que es necesario el observatorio como el de monitoras, que esté muy pendiente de la actuación, de cómo nos desenvolvemos nosotros en el ámbito político y hasta dónde estos agentes violentadores nos permiten la participación. Entonces, va a haber el año o en el 2020 van a generar ocho reformas a leyes importantes donde ya se va a establecer un concepto de lo que es la violencia política por razón de género. Imagínense que hasta el 2020 tenemos ya definida este tipo de violencia y es a partir de ahí donde ya empiezan a caminar todo el estado de derecho para nosotras. Antes de esto, pues, eran presunciones de los jueces, ¿no? Porque no había una certeza normativa de esta figura que hasta el año pasado ya la tenemos. Gracias, Edna. Justamente hoy estábamos anunciando que se va por fin a inscribir en Letras Doradas el nombre de Florinda Lázquez León en el Congreso del Estado. En el Muro de Honor del Congreso, Florinda fue nuestra primera diputada mujer y que justamente no había sido reconocida. Y hubieron como varias deficiencias para reconocerla a pesar de que existen los documentos históricos, de que existen varias investigaciones que la reconocen a ella como una de las referentes del voto femenino en Chiapas. Y esa es parte todavía de la invisibilización de las mujeres como actoras políticas y es a lo que nos estamos enfrentando las mujeres que participamos en la política, ¿no? A esta invisibilización y a estas violencias que siempre nos están frenando para que nuestras voces no sean escuchadas. Y qué importante que estén ustedes para que puedan monitorear, observar y denunciar estas violencias. Ahora me gustaría que María Cruz nos hablara justamente de los antecedentes en 2015 y en 2018 de cómo estos procesos fueron violentos para las mujeres. Claro que sí, Álex. Muchísimas gracias. Bueno, nada más una aclaración en este reconocimiento a Florinda que a mí me enorgullece muchísimo porque es una mujer fundamental en nuestra historia. Nada más recordarnos que Chiapas fue pionera en esta tierra en el avance en los derechos políticos de las mujeres antes del cincuenta y cinco en mil novecientos veinticinco las mujeres chapanecas votamos. Votamos en las elecciones municipales aunque luego se perdió ese derecho pero hubo un antecedente previo. Y yo creo que Florinda pues nos habla de lo que Alda Facio nos dice y nos cuenta como la historia robada, ¿no? Esta historia robada de la que las mujeres hemos sido parte de ese botín. En los antecedentes ¿qué quisiera mencionar? En dos mil quince las candidatas que por por de fallo de tribunal electoral en los partidos tuvieron que reponer candidaturas de hombres por mujeres donde obligatoriamente tenían que ir. ¿Qué sucedió? Las mujeres no aparecieron en la boleta electoral. Yo creo que es importante recordar justamente estamos hablando de esta perspectiva histórica en el dos mil quince la violencia política en razón de género contra las mujeres se evidenció de forma no sé cómo decirlo legal, documentada en que las mujeres no aparecieron en la boleta electoral. Se tuvo que sustituir la candidatura pero quienes aparecieron en la boleta fueron los hombres. Y en el dos mil dieciocho pues sucede lo que la doctora Araceli Burguete conceptualiza con mucha claridad como simulación tolerada y la usurpación permitida ¿no? Dos conceptos que también quiero retomar la simulación tolerada ya que las candidaturas de las mujeres que participaron como candidatas bueno realmente pusieron a las esposas a las novias a las hijas a las hermanas de los que los partidos consideraban los candidatos o no los candidatos hombres y para simular que había mujeres candidatas porque así lo mandataba la ley pusieron a mujeres parientas ¿no? con vínculos afectivos muy cercanos y sobre todo mujeres que podían ser manipuladas ¿qué sucedió posteriormente en el dos mil dieciocho? y hablo de prácticamente todos los partidos bueno está documentado no quiero mencionar a qué partidos sí cumplieron porque no quiero hacer propaganda política pero deberíamos estarlo consignando en las publicaciones ¿y qué pasó? de treinta y tres mujeres por ejemplo que fueron electas para gobernar municipios o sea que que están en treinta y tres ayuntamientos presididos por mujeres únicamente ocho ejercen el cargo y si leemos a la doctora Burguete veremos cuál es la frecuencia con que aparecen los esposos quienes están realmente ejerciendo esos cargos y ella le llama con mucha claridad a la doctora Burguete la usurpación permitida porque sucede a los ojos de todas a los ojos de todas las autoridades que continúan permitiendo que esto suceda esta es una oportunidad que tenemos histórica para que esto no vuelva a suceder muchísimas gracias gracias María y nuevamente hoy en el tercer congreso feminista en la primera mesa que trató sobre política feminista también hablamos de esto de cómo la paridad las cuotas en razón de género se siguen usando por los mismos grupos de poder para poner para usar a las mujeres para seguirnos abusando en fin de sus intereses personales de estos grupos y de estos hombres me gustaría seguir para que nos hablaran de cómo es la conformación del observatorio cómo se fue conformando y cuál ha sido su experiencia desde monitoras violeta no sé si María José Andrea o Estefanía quién de ustedes tres quisiera responder a esta pregunta para que nos platiquen un poco a mí y a la audiencia de cómo se va conformando monitoras violeta bueno o María José no sé si querías este bueno pues la conformación se hizo oficial el 8 de marzo ¿no? somos agrupaciones de la sociedad civil y activistas creo que venimos trabajando con temas feministas y temas a favor de los derechos humanos de las mujeres ahora políticos desde hace mucho tiempo creo que María creo que es la que tiene más experiencia igual que Edna en estos temas y pues para mí ha sido es una grata sorpresa este encontrarme en este observatorio porque creo que es fundamental la existencia de este ¿no? son demasiadas las violencias que estamos avanzando para participar en la vida pública y encuentras obstáculos tras obstáculos tras obstáculos entonces creo que es muy importante hacerlos visibles ¿no? para que el camino de las que van a continuar sea un poco más libre y tengan o sea menos violencias ¿no? porque la verdad es que están sumamente fuertes cada día y creo que es muy importante también estar observando los medios ¿no? porque este discurso que trabajan los medios de comunicación es un discurso en el que se lee por millones de personas y crea ciertas ideas y este o refuerzan ciertas ideas erróneas ¿no? dentro de lo que es de lo ejercicio que perdón de lo que ejerce este la vida política en las mujeres ¿no? no sé si alguien más quisiera agregar algo pues tal vez recalcar la la coyuntura de la COVID-19 la importancia que retoman los medios en este momento ¿no? en el momento en que nos encontramos aisladas en nuestras casas que la información va a fluir a través más de la televisión de la radio del internet creo que darle seguimiento a los medios resulta fundamental para poder estar viviendo y dar seguimiento a las violencias que llevan las mujeres en el estado y nada más claro sí pues pues como mencionan los medios de comunicación son pues es la herramienta para construir la percepción de la ciudadanía ¿no? entonces pues justamente adquieren en esta pues en esta elección particular importancia en ese sentido en que pues tenemos menos contacto con nuestros círculos de persona a persona y pues los medios de comunicación es nuestra ventana hacia afuera ¿no? entonces sí sí es importante defender los derechos de los medios de comunicación la libertad de expresión pero también es importante monitorear en qué sentido se está dando la cobertura de las candidatas y los candidatos que se dé igual tiempo al aire a cada uno en qué sentido se le está dando esta cobertura si se está hablando de sus propuestas o se está hablando de su vida personal o este qué violencias están ejerciendo en este sentido o no entonces pues esa es la labor que estamos llevando a cabo gracias así es vamos a vivir unas elecciones bastante particulares una porque además espera que sea una de las elecciones más grandes porque se van a elegir a un número bastante fuerte de cargos entonces y también con la paridad efectiva se espera que entonces haya una participación también histórica de las mujeres en esos espacios y sabemos que tanto en la paz como en la guerra siempre las más violentadas somos nosotras entonces me gustaría escuchar cuáles a partir de la experiencia que ustedes tienen cuáles son las principales violencias políticas en razón de género que ustedes identifican si me permite sales tantito ahí hacer una pequeña un pequeño comentario para que la audiencia sepa el tribunal electoral del poder judicial de la federación ha establecido que para que exista violencia política por razón de género se debe de acreditar cinco elementos el primero de ellos es que suceda en el marco del ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres o en su caso en el ejercicio ya del cargo el segundo elemento es que esta violencia sea perpetuada por el estado por sus agentes por superiores jerárquicos por compañeros o colegas de trabajo por partidos políticos por representantes de partidos políticos por candidatos por simpatizantes por los medios de comunicaciones aquí donde entra monitoras violetas o por cualquier persona en particular el tercer elemento es que existe una violencia simbólica verbal patrimonial económica física sexual y psicológica que el cuarto elemento es que esta violencia tenga por objeto menoscabar o anular el reconocimiento o goce del ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres y el quinto elemento que fíjate que es difícil a veces para el tribunal electoral poder acreditarlo es que el elemento de género que esta violencia sea ejercida hacia una mujer por el hecho de ser mujer que esta violencia tenga un impacto diferenciado hacia las mujeres o que esta violencia afecte desproporcionadamente a las mujeres si estos cinco elementos se reúnen vamos a estar frente a las autoridades jurisdiccionales frente a una violencia política por razón de género vimos hace poco un asunto muy sanado donde se acredita únicamente violencia política pero no violencia política por razón de género al faltar el quinto elemento que es el que les comentaba ale si me permites yo quisiera comentar que en abril del 2020 es decir ayer hace un cuarto de hora históricamente en el 13 de abril de 2020 el diario oficial de la federación publica el decreto a través del que se reforman y adicionan diversas leyes entre otras nuestra ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia y tipifica la violencia política contra las mujeres en razón de género que puede expresarse a través de 22 conductas de las cuales nosotras nosotras hablo de nosotras las monitoras violeta hemos detectado que 7 de estas 22 conductas están corresponderían o podrían incurrir los medios de comunicación en la comisión de estas de estas conductas me parece fundamental estar enteradas tanto candidatas como electoras como ciudadanía en general mujeres ciudadanas aunque no tengamos partido político estar atentas a estas 22 conductas y a las 7 en las que los medios pueden incurrir como lo indicaba de manera pues muy atinada mi compañera Edna gracias gracias María alguna de ustedes podría compartirnos justo de estas 7 violencias que en las que los medios podrían incurrir para que todas estemos muy atentas quieren que quieren que me las eche yo las tienes ahí Andrea bueno me las he hecho una las 7 las 7 conductas que pueden expresar violencia política en razón de género contra las mujeres a través de los medios de comunicación es textual de la ley una obstaculizar la campaña de modo que se impida que la competencia electoral se desarrolle en condiciones de igualdad no es exclusiva de los medios pero los medios pueden incurrir en ella otra conducta es realizar o distribuir propaganda política o electoral que calumnie degrade o descalifica una candidata basados en estereotipos de género que reproduzcan relaciones de dominación desigualdad o discriminación contra las mujeres con el objetivo de menoscabar su imagen pública o limitar sus derechos políticos electorales difamar calumniar incuriar o realizar cualquier expresión que denigre o descalifique a las mujeres en ejercicio de sus funciones políticas con base en estereotipos de género con el objetivo o el resultado de menoscabar su imagen pública o limitar o anular sus derechos cuarto divulgar imágenes mensajes o información privada de una mujer candidata o impulsiones por cualquier medio físico o virtual restringir los derechos políticos de las mujeres con base a la aplicación de tradiciones costumbres o sistemas normativos internos o propios que sean violatorios de los derechos humanos los medios pueden reproducir esta intencionalidad sexta ejercer violencia física sexual simbólica ahí entran los medios psicológica económica o patrimonial contra un mujer en ejercicio de los derechos políticos y la séptima que es cualesquiera otras cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean susceptibles de dañar la dignidad integridad o libertad de las mujeres en el ejercicio de un cargo político público de poder o de decisión que afecte sus derechos políticos electorales muchas gracias María María José o André alguna de ustedes podría ejemplificar algunos de estos casos para que la audiencia pueda entender el concepto ya en un ejemplo obviamente no diciendo los nombres ni las implicaciones pero si pudieran darnos algún ejemplo de algún caso para que la audiencia pues justo pudiera como visualizar cómo se da esta violencia en los medios de comunicación claro una de las formas podría ser por ejemplo si los espacios los medios dieran espacio a los discursos de los candidatos hombres por ejemplo nada más sin darle los mismos espacios a las mujeres o la oportunidad de réplica cuando alguien haga un comentario con ellos o cuando con ellas perdón o cuando se les victimice por ejemplo cuando sufran algún tipo de violencia política en razón de género que puede ser no sé una denostación algo muy común pueden ser también videos íntimos que luego se filtran en tema de campañas y el hecho de cómo maneje esta información y cómo pueda revictimizar a las mujeres a las candidatas esto representaría una forma en la que los medios estarían incurriendo en un tipo de violencia en razón de género violencia política particularmente digamos estas dos son dos de las formas no sé si Andrea quiere sumar alguna sí pues sí que sea que no sea equitativo por ejemplo que los candidatos hombres se enfoquen en sus propuestas y que las candidatas mujeres se enfoquen en su vida personal en su rol como madres de familia etcétera algún escándalo que puedan exponer en lugar de también enfocarse en las propuestas y en su vida profesional por ejemplo si este a nada más quería agregar que recientemente en Jalisco me parece se sancionó a un medio de comunicación por reforzar este estereotipos de género y violencia simbólica en una en una de sus portadas donde se expresa de poner una imagen de dos candidatas peleándose ¿no? entonces este recientemente fue sancionada ese es otro ejemplo en el que la audiencia también podría indagar y para que esté un poco más relacionada y conozca y justo tenía una pregunta para ti tú como integrante del medio Voces Feministas y como parte de los medios de comunicación ¿cuáles son los retos para ti como comunicadora feminista ante estas violencias que se ejercen en tu medio? pues unos retos como comunicadora creo que hay bastantes todavía como sigues viendo aquí al menos en el estado de Chiapas sigues viendo a 20 periodistas y a 3 mujeres ¿no? entonces creo que 3, 4 mujeres dentro de las coberturas y en cierta forma sí a veces hay violencia entre la comunidad ¿no? afortunadamente yo creo que también entre periodistas nos estamos acuerpando nos estamos integrando para ir compartiendo tanto información como para estar unidas en el mismo gremio pero uno de los retos es seguir teniendo las mismas oportunidades ¿no? de crecimiento dentro o sea son creo que ahorita pocos los medios donde es dirigido por una mujer ¿no? y mucho eso tiene que ver también en el enfoque que se le dan en las noticias ¿no? muchos medios son dirigidos por hombres y creo que bastantes hemos tratado de evitar y de denunciar por ejemplo las portadas rojas ¿no? donde siempre se cosificaba la mujer en las notas rojas en la zona roja perdón y este entonces creo que ese es uno de los retos ¿no? que hayan más más mujeres dirigiendo medios de comunicación ¿no? y ejerciendo periodismo Gracias y bueno Voces Feministas es justamente un medio que siempre ha estado apuntalando las noticias para visibilizar la participación de las mujeres en la vida pública en Chiapas y tengo una pregunta para Edna Morales quisiera saber tú desde el desde el colegio de abogados electorales de Chiapas si nos pudieras decir cuál es el mecanismo para denunciar estas violencias es decir cómo la audiencia o cómo las candidatas van a poder acceder a la justicia cuando sean víctimas de alguna de estas violencias y claro cuando una de las candidatas aspirantes o ya una ciudadana llena el ejercicio del poder porque no sólo se garantiza el hecho de que puedan transitar dentro del proceso electoral sin violencia sino también se debe de garantizar que una vez que hayan sido electas puedan ejercer de manera plena para el cargo al que fueron electas y se sientan violentadas deben de recurrir al instituto de elecciones y participación ciudadana a través de una queja el instituto de elecciones va a recepcionar la queja y va a valorar todos y cada uno de los elementos probatorios que uno puede ofrecer y en un primer momento va a la comisión de procesos la comisión interna del instituto va a resolver y va a subirlo al consejo general quien va a ser la última instancia que va a determinar si se acredita o no se acredita la violencia política por razón de género en caso de que la ciudadana afectada no estuviera de acuerdo con la determinación del instituto de elecciones puede acudir al tribunal electoral del estado de chiapas a través de un juicio para la protección de los derechos políticos de la ciudadana para controvertir la resolución del instituto para que el órgano jurisdiccional nuevamente realice una valoración de todos y cada uno de los elementos y ya esta determine si existe o no existe la violencia política por razón de género gracias y lo que es importante es tener este segundo mecanismo justamente por lo que nos comentabas en una de las participaciones anteriores de la dificultad de poder respaldar la quinta característica que tiene la violencia con razón de género que es justamente poder mostrar que es una violencia ejercida porque somos mujeres quisiera saber cuál va a ser el papel de las monitoras violetas en estas elecciones es decir si van a estar sacando algún tipo de monitoreo mensual o semanal o desde dónde van a estar accionando para que la audiencia pueda saber cómo ir siguiendo justo el trabajo que van a estar ustedes haciendo ¿eres este? ¿cómo? perdón no sé si alguien la quiere mencionar Andrea o sí bueno la idea es hacer un informe mensual con los resultados del monitoreo que vamos a estar llevando a cabo y a partir de este informe pues sacar boletines de prensa para estar informando constantemente sobre los resultados sobre casos específicos hallazgos que tengamos y pues también a través de redes sociales a través de infografías visualizaciones más amigables también estar informando sobre estos resultados yo quisiera complementar si me permite sales también justamente el día de hoy estamos diseñando un exhorto que enviaremos a las dirigencias de los partidos políticos para invitarlos también a cuidar a prevenir y a estar atentos para que los medios de comunicación no incurran en violencia política en razón de género y mucho menos alentada por los partidos políticos estamos pidiéndoles que informen a sus candidatas a las que vayan a ser sus candidatas a sus electoras y a sus simpatizantes de la existencia de monitoras violetas nosotras tendremos un buzón en donde recibiremos también denuncias por parte de las candidatas o de las electoras o de la ciudadanía de mujeres que se sientan violentadas en algún momento gracias y un poco también poder contar con la retroalimentación de las candidatas una vez que tengamos a las candidatas finales o cualquier persona que quiera denunciar que está sufriendo violencia política en medios porque al final lo político no solo se resume se reduce a lo electoral entonces cualquier violencia que puedan registrar o que estén viviendo y la idea es poder sistematizar y tener un mapa una radiografía de cómo está en una elección tan concurrida como la es y con una participación histórica de mujeres poder tener una retroalimentación con datos duros que nos pueda que pues que permite tomar medidas para prevenir este tipo de conductas Sí perdón perdón y retomando tantito lo que dijo Majo creo que es importante que todos sepamos que monitoras violetas no solo va a estar observando también desde nuestro espacio vamos a tratar de fortalecer las capacidades en materia de la prevención porque el ideal es que monitoras reporten ceros que el estado de Chiapas sea un referente en estas elecciones de reportar en ceros respecto a la violencia política por razón de género eso quería yo también hacer precisión Ok y yo nada más quería agregar este que pues este trabajo también es colectivo con la Secretaría para la Guardia de las Mujeres por lo que los municipios que se van a estar observando van a ser 11 van a ser de los de la Mesa de Seguridad de la Región 11 no sé si da tiempo los los nombro como son Chiapilla Chiapa de Corzo Acala Berriozábal San Fernando Cozocuautla Chicoacén Cuapilla Francisco León Mezcalapa Osumacinta Suchiapa Tecpatán Totolapa Emiliano Zapata y Tuxla Gutiérrez entonces igual un agradecimiento a la Secretaría Geli Pacheco por también crear este equipo Yo quería mencionar que no tenemos que olvidar no debemos olvidar que las omisiones también son violencia en los medios no basta con agredir con evidenciar con exponer a las mujeres directamente sino el hecho de que no aparezcan en la misma medida que los candidatos hombres es decir que omitan mencionarlas lo digo porque estamos hablando de los medios es importante mencionar la omisión también implica violencia política de género no dar los espacios en igualdad de tiempos en igualdad de circunstancias no solamente tratar mal el tema de las candidatas o de las electoras sino también no tratarla las ausencias también indican que puede haber violencia política en razón de género en los medios de comunicación muchas gracias quisiera leerles rápidamente los comentarios que nos están dejando en la transmisión dice Geli Pacheco Edna Morales de las mejores abogadas electorales en Chiapas Pablo Morales Hernández nos dice felicidades por todo su gran trabajo Atsimba Brujita del Árbol qué gusto me va a escucharte María Cruz Antonio Reyes Carrasco nos dice la creación de un observatorio de esta índole era urgente y es a partir de ya algo histórico enhorabuena para todas y Margarita Díaz Estudillo nos dice que está presente en la transmisión yo quisiera decirles que estoy muy contenta de que ustedes estén generando estos esfuerzos desde las instituciones y también desde la sociedad civil que son tan necesarios justamente para vigilar estos procesos que creo que este proceso va a ser uno de los más violentos para las mujeres y es triste que tengamos que visualizarlo así porque justamente hace unos días desde Voces Feministas estaba cuando subieron una nota en la que ya dos mujeres en México habían sido asesinadas dos aspirantes a las presidencias municipales y creo que justamente es en estos procesos en los de las presidencias municipales donde posiblemente se vean más estas violencias que son siempre los espacios pues más peleados dentro de los grupos de poder y bueno felicitarlas agradecerles por el trabajo que estarán haciendo el trabajo que ya están haciendo desde los espacios en los que inciden y me gustaría si pudieran terminar con una intervención breve de conclusiones o que nos puedan compartir lo que ustedes crean necesario y también si alguno de ustedes nos puede decir cuáles van a ser las vías para que las personas que nos están escuchando o nos están escuchando y viendo puedan estar en contacto con ustedes yo quisiera cerrar esta esta tarde de plática diciendo que este tipo de violencia manda un mensaje espantoso hacia nosotras no participemos no que no incursionemos en la vida política de nuestro país esto sin duda es un atentado a nuestra democracia pues todas y todos sabemos que sin mujeres no hay democracia ¿no? Muchas gracias Gracias ¿voy? Sí, por favor María Gracias Bueno, primero agradecer el espacio y me encantaría que este medio de comunicación ultimátum hiciera un compromiso con las mujeres en esta contienda electoral para que no desde su espacio no cometan ninguna violencia ninguna conducta que pueda ser tipificada como violencia política en razón de género es mi obligación decirlo yo creo que la presencia tuya y la de Keta Urelo va a incidir ahí también quiero mencionar que son parte del observatorio nosotras como representantes o miembras de organizaciones de la sociedad civil de corte feminista pero encabeza y preside la Secretaría de Igualdad de las Mujeres del Ayuntamiento de Tuxtla que fue quien nos invitó a constituir el observatorio y también la presidenta del Tribunal Electoral de Chiapas son parte integrante de este observatorio Monitoras Violeta y hay que mencionarlo es importante tener esa vinculación con las instituciones y podrán ser invitadas de manera permanente o de manera coyuntural algunas otras instituciones tanto del gobierno del estado como del propio ayuntamiento o algunas otras que nosotras consideremos que pueden estar aportando en el momento en que sea necesario muchísimas gracias y esperamos yo confío en lo que decía Edna al principio en que esta elección en Chiapas no registre ningún dato de violencia política en razón de género es lo deseable y es el cambio civilizatorio que todas queremos ver gracias Edna y gracias María Andrea María José ustedes quisieran terminar con algunas palabras pues nada más agradecer el espacio la difusión y exhortar nuevamente a la participación ciudadana y de los partidos de entrada que retroalimenten este trabajo y nos puedan brindar información cuando así cuando exista cuando haya violencia y la otra pues a que tratemos de que como decían las compañeras que este es un proceso limpio y que se den las mejores condiciones pues también pues agradecer estos minutos para platicar y pues como mencionaba Majo también no nada más es un monitoreo por parte de la organización bueno de los observatorios sino que mientras más participación haya por parte de las distintas los distintos actores medios de comunicación candidatos etcétera se pueden acercar con nosotros en cualquier momento y vamos a tener un panorama más claro de cuál es pues la situación en esta elección entonces pues con toda la apertura nosotros les bueno en un momento les damos nuestras redes sociales este forma de contactarnos para que se acerquen también gracias Andrea usted quiere cerrar pues nada más comentarles que el observatorio de violencia política de género en medios de comunicación nos pueden encontrar en redes sociales como monitoras violetas en twitter monitoras guión bajo uve en facebook monitoras violetas y nuestro correo monitoras vpg mc gmail por si alguna persona quiere denunciar o nos quiere seguir bienvenido entre más nos interesemos en estos temas creo que nos fortaleceríamos mucho gracias nuevamente muchas gracias a las 5 por dedicarnos estos minutos para explicarnos justamente cuáles son estas violencias que esperamos que como ustedes dicen no se vayan a ejercer en este proceso electoral que sea un proceso limpio que sea un proceso seguro para las mujeres y bueno vamos a estar muy al pendiente del trabajo que ustedes van a estar realizando le agradezco también a la audiencia que nos estuvieron siguiendo y les pido que sigamos las páginas de las monitoras violetas en facebook y también en twitter muchas gracias a todas les mandamos un saludo por supuesto a Geli Pacheco y a la maestra Keta Burelo y espero que tengan una muy bonita noche hasta luego un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video.